En otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran que dice sus enemigos Pero ahora Dios a fin de presentar los santos intachables e irreprochables delante de Él los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte Con tal que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda creación debajo del cielo y del que yo Pablo he llegado a ser servidor, el Evangelio de Jesucristo lo que dice es que todo ser humano que comete pecado Y todos hemos cometido pecado estamos destituidos de la gloria de Dios pero no solo apartados de la gloria de Dios Y prohibidos de estar delante de su presencia, somos enemigos de Dios El Evangelio de Jesucristo es que estando enemistados con Dios, Jesús la divinidad se viste de carne y huesos Habita en la tierra, atentado en todo pero sin pecado, muere en la cruz del Calvario Para con su muerte aplacar la ira de Dios que se desataría sobre usted y sobre mí Su sacrificio, esa propiciación que aplaca la ira de Dios nos reconcilia Y que pasa ahora cuando yo me arrepiento de mis pecados, los confieso y me aparto y creo en Jesucristo como el Señor y Salvador Yo tengo paz con Dios E inmediatamente la paz de Dios Y es que nos ama celosamente, Éxodo 25 al dar los mandamientos Dios a Israel dice No te inclines delante de ellos ni los adores, yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso Cuando los padres son malvados y me odian yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación Por el contrario cuando me aman y cumplen mis mandamientos les muestro mi amor por mil generaciones Y pregunto que puede más, tercera y cuarta generación o mil Mil Es un hipérbole, es una exageración para hacernos ver Por eso no se preocupe con eso de que mi abuelo fue un borracho, mi papá fue un borracho Yo tengo una maldición y voy a ser un borracho No, tiene malos patrones de conducta enseñados Pero usted no está destinado a ser un borracho Y es la realidad Pero dice que es un Dios celoso Se imagina el hijo llegando a la casa Papa y donde está mi mamá Fíjate que se fue con el vecino, fueron a cenar y hoy va a cenar con él en la noche ¿Qué le dice un guiro a su papá? ¿Te estás loco papá? El Señor nos anhela celosamente decir para él Y no porque Dios necesite algo, porque Dios es Dios Es porque usted y yo necesitamos estar con él para encontrar para qué fuimos creados en esta tierra Fuimos creados para buenas obras y para entender qué pasa después de la muerte Que estamos por la eternidad con él Donde ya no es un mundo caído como este Desde que Adán y Eva pecaron, que entró la enfermedad, que entró la muerte Que entró la herencia pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos Y no le enseñamos a nuestros hijos sino que la traen ¿Cuál es la esperanza? Versículo 6 Pero él nos da mayor ayuda con su gracia Así que sometanse a Dios Resistan al diablo y él huirá de ustedes Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes Pecadores, pecadores, límpiense las manos Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón Reconozcan sus miserias Lloren y laméntense Que su risa se convierte en llanto Y su alegría en tristeza Humíguense delante del Señor Y él los exaltará O gente adúltera comenzaba la confrontación La prescripción comienza diciendo así que A la luz de todo lo que hemos hablado Y de que son enemigos de Dios por como se están comportando ¿Qué hacer? Primero debían someterse a Dios y acercarse a Él Y someterse es subordinar nuestra voluntad a la de otro Es que la voluntad de Dios Se haga en la tierra, en mi vida Como en el cielo ¿Qué debían hacer entonces ellos? Someterse y acercarse a Dios Resistir al diablo, Él huiría de ellos Y además esta gente adúltera debía someterse Y acercarse a Dios Pero dimensionando su maldad El problema nuestro, ¿saben qué es? Es que estamos bajo la gracia En el Antiguo Testamento era tan fácil Llegaban los papás y con los ancianos Fíjese usted que no aguantamos al patojo Mire, es rebelde, es borracho No ayuda en la casa, es contestón Le decían, no se preocupe Entonces agarraban al patojo y lo sacaban de la ciudad Y los ancianos lo apedreaban y lo mataban Y la escritura dice Así extirparás el mal en medio de ti ¿Se imaginan los amigos del cuate este? Una transformación de vida Por lo menos por fuera La mamá Mi hijo levante los platos de la mesa No se preocupe mamá Los voy a lavar, los voy a secar Y voy a lavar la ropa de una vez El problema es que estamos bajo la gracia En el Antiguo Testamento era Muchas veces pecado Y muerte El problema es que en este tiempo Usted puede pecar y no va a morir inmediatamente Pero va a morir eternamente Y como no vemos las consecuencias de nuestro pecado Aquí, ya y ahora tangibles Podemos abusar de la gracia Y es más, ni siquiera abrazar la gracia Y vivir en pecado Alguien dijo Al cielo Se sube bajando Humíllense Delante del Señor Y Él los exaltará ¿Qué tiene que ver con esto de Humíllense delante del Señor Y Él los exaltará? Humillarse Es reconocer Lo que Él es todo Yo no soy nada Es reconocer Que Él es el creador Que nadie lo creó Porque Él es Dios Y Dios es Dios Y que es santo Y es reconocer Que yo soy un pecador Y necesito un salvador Que es Jesucristo Es reconocer Que Él lo sabe todo Y que yo soy tan limitado Y tengo que ir a su palabra Para conocer su perfecta voluntad Y andar por ese sendero Que si yo ando en Él Yo tengo vida verdadera Y paz duradera Y si me salgo de Él No sólo cosecho las consecuencias En mi vida Los que me rodean También son afectados Cuando yo me humillo Y reconozco mi pecado Mi maldad Y lloro mis miserias El Señor me exalta De mi inmundicia Y de mi pecado Y me saca Del lodo Y la suciedad Y me da una posición Que no merezco Juan decía Miren que gran privilegio Nos ha dado el Señor Que se nos llame Hijos De Dios Como hijos Reflejemos su carácter Entre nosotros No debe haber envidias Egoísmo Celos Si vamos a seguir Batallando Entre las pasiones Que hay en nosotros Pero cada día Yendo a la cruz de Cristo Arrepintiéndonos De nuestros pecados Resistiendo al diablo Él huyendo de nosotros Y siendo personas Pecadoras Pero que viven Para la gloria de Dios Libros La gloria de Dios ¡Gracias! Pues puedes ver ¿Quiénsus